Es Malcolm Yunghaz de Slam City. Saludos para Visarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar. Dad cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videopost y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. ¿Entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tienes una carayeta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Hoy os pido a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Este es el otro, por supuesto, lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Hola a todos, gente. Bienvenidos a una nueva entrega de Los Arcades de mi Pueblo. Los Arcades de mi Pueblo, sí señor. Esta vez, lo adelantábamos anteriormente, cambiamos de chiringuito, y nos vamos al café de Colasín. Bueno, un bareto que realmente no tenía nombre, no tenía placa por fuera, pero que era el típico café de estos antiguos, con columnas, techos altos y columnas por en medio. El típico café que pueda haber en cualquier pueblo o ciudad de aquí de España, incluso de Europa, el más puro estilo de los cafés franceses, donde se reúnen los intelectuales y todo esto. Y que aquí, pues bueno, para va, digamos, la clase alta del pueblo, ¿vale? Para los que no sepáis de qué estoy hablando, os remito, por si acaso alguien se engancha aquí con posterioridad, o se acaba de enganchar ahora mismo, pues os remito al capítulo 4, que es donde hago el tour por todo el pueblo, el tour virtual, y ahí podéis ver el orden que estamos siguiendo en la serie, a excepción de los tres primeros capítulos, que ya sabéis que van desordenados. Bien, este bareto no existe hoy en día, sino que desde hace unos años es un hotel, el Hotel La Pará. Entonces La Pará fue remodelado y demás, y hoy en día es un hotel, ¿no? Hotel que es el único que tenemos en el pueblo, aparte de un albergue también. Dicho esto, aquí nunca fueron de traer máquinas ni nada, pero les dio por ahí, les dio por ahí, y solo trajeron una máquina, que era un maquinón enorme, pero gigante, con un pantallón brutal, y podías intercambiar entre dos juegos. Entre este, este mítico plotting de Taito, de 1989, y otro juego que veremos más adelante, que todavía no voy a desvelar. Este juego lo jugamos, lo jugamos, pero no mucho. El que más jugábamos con diferencia era el que vamos a ver en la siguiente entrega. El que vamos a ver en la siguiente entrega, ese sí sufrió mucha caña, se comió muchas monedas de cinco duros, pero este sí que lo llegamos a jugar alguna vez, y sí lo jugué muchísimo más en ordenador. ¿Y en ordenador por qué lo jugué en ordenador? Porque este juego ha sido conversionado prácticamente para, no voy a decir todas las plataformas de la época, pero multitud de sistemas. Bueno, lo tenemos en consola, por ejemplo, lo tenemos en NES y en la Game Boy, pero en ordenador lo tenemos en Amiga, que es donde lo disfruté yo. Así como Atari ST, lo tenemos en Astran CPC, lo tenemos en Commodore 64, en Spectrum, en muchísimos, en muchísimos sistemas podéis disfrutar de este plotting, que como estáis viendo ya en la pantalla, pues se trata de un puzzle puro y duro. Bueno, hace muchísimos años que no toco plotting, muchos, muchos, muchos años. De hecho, la mayoría de los arcades y demás que estoy trayendo por aquí, a excepción de alguno que veremos, hace mucho tiempo que no los toco, incluso desde la época. ¿Esto en qué consiste? Bueno, veis ahí el muñeco. Tú tienes una pieza, ¿no? Por ejemplo, el círculo, y tienes que tirar al círculo, das a la X. Bueno, vamos a verlo jugando. Cinco durechas. Empiezas con un rayo y el rayo te da, puedes quitar cualquier cosa. Por ejemplo, si tiro aquí, pues quito todos los cuadrados, ¿vale? La X, por ejemplo, si yo quisiera tirar este al rojo, no podría, ¿vale? Tienes que tirarlo a la X. Si doy a la X esta, pues cojo el triángulo azul, bueno, el símbolo de Taito es, en realidad, ¿no? Y en eso consiste. Si queremos dar ahí, tenemos que subir más arriba. Ahí está. ¿Veis? Verde. Vamos a coger, por ejemplo, un rojo, y aquí hacemos una jugada maestra. Número de bloques que quedan por quitar. Quince, me dice. Necesito quizá quitar quince bloques más, ¿vale? La X, el verde. Vamos a coger la X. Perdón. Y bueno, ahora estoy jugando como el culo esto, haciéndolo con una buena estrategia. Yo no sé por qué me dice... Me dice diez, pero yo no sé por qué. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a plantear la estrategia. Por ejemplo, me puedo coger esto, el rojo. Puedo quitar estos rojos de aquí. Puedo coger el verde. Puedo irme arriba del todo. Y si cojo el rojo, pues la cago mayormente, ¿no? Ah, miss. Mierda. Si primero lo digo, primero lo hago y primero lo jodo. Vamos a coger esto, lo azul, el rojo no puedo... ¿O vuelvo a perder otra vez vida? No, no, no. Vuelvo a perder vida porque lo lanzo aquí y cojo un verde. Cojo este. A coger la X, ¿eh? ¿Veis que tenéis que calcular? Y ahora cojo el rojo y a tomar por el culo. Vale, nos vuelve a dar lo que es la vida. Si hago aquí, elimino. Aquí me va a dar la X y perdimos. Bueno, ya lo veis. Es un juego de puzles. No confundir, que yo siempre lo confundo Plotting con Puzznik. No sé por qué. Tienen cierto parecido. Vamos a grabar. Tienen cierto parecido pero no son lo mismo. Y estos juegos lo que sí son, son un vicio. Aunque bueno, tampoco soy yo muy fan de los juegos de puzles, quizá. Al que más haya jugado así en mi vida haya sido el Tetris. La máquina de Tetris me encanta que soy un paquete. Soy un paquete total. A lo mejor puedo llegar a seis, siete fases máximo avanzar. Más de ahí no paso. Y aquí había auténticos maestros jugando jugando al Tetris. Tetris que vendrá aquí a esta sección de los arcades de mi pueblo más adelante. Y ya digo, no soy no soy yo muy muy fan de de estos juegos. vamos a dar a E. Vamos a dar a E. Vamos a coger la X por echar otra partidilla más que nada. Ahí me cojo el rojo. Voy a coger allí la X. La X cojo el verde. El verde saco un azul. Y azul sí que tengo. Ojo el rojo. Clasificación nueve o menos. que vale, que quede, ah, vale, vale, no bloques que quedan 25, pero clasificación tiene que quedar nueve bloques o menos, que es la pantalla de arriba. no me, no me daba yo cuenta. Vamos a ver si doy, doy, que bueno que rojo, azul. A ver, si quito el verde doy aquí a la X. Vamos a sacar de ahí una X. Verde. Un azul. Un rojo. Una X. Un verde. Una X. Un rojo. Quedo con el rojo. Sigo el azul y nos pasamos de fase. De fase. Es ahí que bichillo ahí es el plotting este de marros. Es como una gota. Vamos a darle, por ejemplo, ahí azul. azul. Un rojo. Rojo. Un rojo. Un rojo. Vamos a ver, eh, si lo hago bien, rojo, ahora me hago esto, y sigo con la X, eh, si lanzo aquí le doy al rojo mal tema, y si lanzo aquí saco el azul, sí, el azul sí puedo, que me equivoco, verde, y aquí quito esto, verde, doy al azul, y muy bien, volvemos a pasar de fase, veis que la mecánica como es, la entendéis perfectamente, ¿no? Solo con esta puedes quitar los bloques que quieras, y los demás tienes que tirar al bloque exactamente al mismo. A ver, vamos a ver, yo aquí cojo el rojo, ahí cojo la X, en la X si le doy saco el azul de atrás. Este no puedo, qué cabroncetes, bueno, voy a sacar la X de aquí, ahí saco azul, aquí voy a sacar rojo, aquí voy a sacar una X, voy a sacar esto porque casi mejor el verde. Vamos a ver, aquí el rojo saco el azul, ay, la cagué, la cagué, ahí hice mal el movimiento, hice mal el movimiento. La he cagado, verde, si lanzo el verde contra el azul no puede ser contra el rojo, o sea, doy aquí y saco el rojo de ahí, y quito estos, y pasamos a la fase. Bueno, pues avanzamos ya a la stage 4. Bien, si saco el azul, podría sacar el verde, sacar el azul, Ah, 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 sí, 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 sí puedo, sí puedo. Sacamos el verde. Lo que sí que no me deja es sacar estos. Vamos a coger la X, anda. A ver este si puedo, sí. Cogemos el verde. Verde puedo, pasa que no sé, vale, sí. No, el rojo, el cojones, si lo tengo aquí de puta madre. Ahí le doy y saco el verde, el verde saco el azul, y saco una X, y saco el rojo. No lo sé si la armé, me flipé yo poniendo... Uf, vamos a librar ahí un poco. Pongo verde, saco rojo. Vuelvo a tener rojo. Voy a sacar ahí azul. Azul consigo rojo. Pues... Nos vamos al garete y tenemos esta vida. Y la pasamos ahí en extremis, eh. El tiempo iba corriendo, bueno, pues fase 5. Y nada, lo que llega ahora, si pierdo aquí, pues... Ya lo dejamos, es más que nada, para que veáis la mecánica del juego. No tiene ningún misterio. Misterio, si me voy primero, aquí me saco el rojo. El rojo te la cojo. La X. Saco ese azul. Puedo pillar aquí el verde, ¿no? Y ahí saco otro rojo. Y aquí saco un azul. Aquí podría pillar otro rojo. Y sacaría una X, pero no. Y ahí sacaría una X. Tengo que darle otra vez al azul. A ver, vamos a ver, porque el tiempo corre. Si le doy aquí al rojo, ¿qué pasa? Nos vamos al verde. Nos vamos a la X. Aquí no es... Joder, apunto mal. Nos iríamos al rojo. El rojo cogeríamos la X. La X cogeríamos un azul. Y nos quedaríamos con el azul, el rojo. La X. Y pasamos de fase, otra vez. Ahora la presión del tiempo, ¿eh? Claro, allí no se puede hacer nada, ¿no? Efectivamente, está allí con el... Vamos a ir primero a lo fácil. Vamos a pillar la X. Pillamos el verde. Verde, deshacemos todo esto. Podríamos pillar... Vamos a pillar el azul este. No, la X no. Tendremos que pillar... El rojo por... Sí o sí. Y con este tendremos que pillar el verde. Con el verde sacamos el azul. El azul sacamos la X. Podríamos pillar este verde de aquí. Y ahora... Me queda otra alternativa que pillar la X. Podemos pillar... El azul... Azul podemos pillar una X o un verde. No, hay que pillar la X por cojones. Ay, ya me quedé sin movimientos. Bueno, pues nada. Ahí es esta fase del plotting. No está mal, ¿eh? Se veis que se puede avanzar. Hace mucho tiempo que no... Que no jugaba y... Hombre, la primera partida salió como el culo. Pero veis que de la segunda partida ya... Ha avanzado seis fases, ¿eh? Que es ya... Yo creo que bastante. Que ha amortizado bastante bien los cinco duros. Si estuviéramos en la época. Así que nada. Bueno, ahí grabo el primero de todos. Muchísimas gracias una vez más por ver el vídeo y por... Y por estar suscritos. Ya me comentaréis o ya me dejaréis en los comentarios qué os parece y tal. El plotting si lo habíais jugado en cualquiera de sus versiones. Tanto en arcade como ordenadores y de 8 o 16 bits y consolas de la época. Y ya me diréis qué os parece. Si os gustan este tipo de juegos. No os gusta. No os da más por ellos y demás. Bueno, un saludo a todos de verdad. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.